Muy buenos días a todas y todos, saludo cordialmente a las magistradas que integran el pleno de este tribunal electoral y a quienes nos siguen por las redes sociales de este órgano jurisdiccional. A efecto de iniciar esta sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito a la secretaria general de acuerdos, proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenos días, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sala de pleno la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito y la magistrada Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, secretaria general. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión y le solicito nos informe cuáles son los asuntos listados para su resolución. Con gusto, magistrada presidenta. Magistradas, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios y seis proyectos de resolución, los cuales a continuación precisa. El primero de los asuntos se trata de un acuerdo plenario relativo al juicio electoral ciudadano 027 de 2023. El actor es Bruno Calixto Ríos Díaz y la autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El siguiente asunto también se trata de un acuerdo plenario relacionado con el procedimiento especial sancionador 059 de este año. La denunciante es Rocío Calleja Niño, representante propietaria del Partido Político Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El denunciado es Macario Navarrete Chávez, candidato a la presidencia municipal de San Marcos Guerrero y el PRI. El siguiente asunto se trata del recurso de apelación 053, 54, 55 y 56 de este año acumulados. La parte actora es el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. La autoridad responsable es el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. El siguiente asunto se trata del juicio electoral ciudadano 233 de este año. El actor es Vidal Coronado Martínez y la autoridad responsable es el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ometepec Guerrero. El siguiente asunto se trata de un laudio convenio instituto 038 de este año. Los comparecientes son José Diego Delgado González y el IEPC. El siguiente asunto es el juicio electoral ciudadano 239 de este año. El actor es Guadalupe González Suastegui y la autoridad responsable es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. El siguiente asunto es el juicio electoral ciudadano 234 de este año. La actora es Norma Utilia Hernández Martínez y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. El último asunto se trata del procedimiento especial sancionador 068 de este año. La denunciante es Carolina Cantú Morales, Esperanza Morales Álvarez, Laura Rentería Malagón y Gabriela Castro Rodríguez. En su orden, síndica procuradora y regidoras del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacuapa, Guerrero, del periodo 2021-2024. Los denunciados son Amado Basurto Gálvez y Claudio Gálvez Rosendo, en su orden, presidente municipal y secretario general del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlacuapa, Guerrero, del periodo 2021-2024. Son los asuntos a tratar, magistradas. Gracias, secretaria general. Magistradas, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión de resolución, la cuenta y los puntos de acuerdo resolutivos de los proyectos que nos ocupan se realizará con el apoyo de la secretaria general de acuerdos. No sin antes señalar que el magistrado Betancur se encuentra en una comisión, haré míos los proyectos de resolución que presenta a este pleno del órgano jurisdiccional. Los dos primeros asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a los proyectos de acuerdo plenarios relativos a los expedientes del juicio de la ciudadanía 027 y del procedimiento especial sancionador 059, que fueron turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito secretaria general de acuerdos, nos apoyes con las cuentas y puntos de acuerdo de los mismos de manera conjunta. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el juicio electoral ciudadano 027-2023, por cuanto hace a la solicitud y aclaración del acuerdo plenario de 25 de septiembre, realizada por el actor Bruno Calixto Ríos Díaz. En el proyecto se precisa que el actor señala que en el citado acuerdo plenario existe un error de acción, ya que en la última parte del considerando sexto quedó establecida la palabra cumplir y en su lugar debió decirse no cumplir, ya que en todo su texto se refiere al incumplimiento parcial y a las medidas de apremio para hacer efectivo el total cumplimiento de la sentencia primigenia. Por ello, se señala que la petición realizada por el actor es procedente en virtud de que del análisis realizado al último párrafo del considerando sexto del acuerdo plenario de 25 de septiembre, se advierte que por error de redacción quedó asentada la palabra cumplir, siendo que la correcta debe ser incumplir. Por tal motivo, se procede a aclarar el citado párrafo para quedar de la forma siguiente. De igual forma, en caso de no cumplir en los términos y plazos precisados en el presente acuerdo, se dará vista a la gente del Ministerio Público para efectos de que, en ejercicio de sus atribuciones, inicia la investigación correspondiente por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito, sin que lo anterior implica una modificación del fondo del acuerdo plenario. Además, en el proyecto queda establecido que, derivado de la aclaración realizada, se concede al tesorero y presidente del Comité Estatal un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, para que den cumplimiento a lo requerido en el acuerdo plenario de 25 de septiembre, quedando subsistente los apercibimientos decretados en el multicitado acuerdo. En consecuencia, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Único, se aclara el acuerdo plenario de 25 de septiembre dictado en el expediente en que se actúa en los términos señalados en el presente acuerdo. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que se dicta en el procedimiento especial sancionador 059 de este año, integrado con motivo de la denuncia presentada por la ciudadana Rocío Calleja Niño, representante del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en contra del ciudadano Macario Navarrete Chávez, candidato a la presidencia municipal de San Marcos Guerrero y el Partido Revolucionario Institucional por vulneración a las reglas de difusión de propaganda político-electoral, en detrimento del interés superior de niñas, niños y adolescentes. En el proyecto se propone declarar cumplida la sentencia emitida el 3 de septiembre y, en consecuencia, el archivo definitivo del expediente, lo anterior debido a que, mediante la sentencia de 3 de septiembre, se declaró la existencia de la infracción por parte de los denunciados, motivo por el cual se le sancionó a Macario Navarrete Chávez con el pago de una multa y al Partido Revolucionario Institucional con una amonestación pública, y al no haber sido impugnada por las partes, se encuentra firme y debe ser observada en sus términos. En ese sentido, del 10 al 12 de septiembre se fijó por parte de este tribunal electoral una amonestación pública del citado partido, en los estrados y en la página oficial del Internet. Por su parte, el sentenciado Macario Navarrete Chávez remitió a este órgano jurisdiccional el comprobante de la transferencia bancaria a la cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia Electoral, que ampara el pago oportuno de la cantidad de la multa impuesta. De ahí, que haya cumplido lo que se le ordenó en tiempo informa. De conformidad con lo anterior, se propone el siguiente punto de acuerdo. Único. Se declara cumplida la sentencia dictada el 3 de septiembre en el expediente TEE-PES-059-2024, por lo que se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Son las cuentas de los asuntos, magistradas. Muy amable, secretaria general. Magistrada, ¿sí está a consideración los proyectos de acuerdo plenario de los que se ha dado cuenta? No habiendo comentarios al respecto, por favor, secretaria, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente, Hilda Rosa Delgado Brito. Son los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chino. Con los proyectos de acuerdo. Gracias, magistrada. Magistradas, los proyectos de acuerdo plenario fueron aprobados por unanimidad de votos. Consecuentemente, secretaria general, sirva a ser de recabar las firmas al término de la sesión y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponde. El tercer asunto listado para analizar y resolver. Se trata de un proyecto de resolución relativo a los recursos de apelación identificados con las claves 053, 054, 055 y 056 acumulados, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Betancur Salgado, los que hago míos para proponerlos en esta sesión. Por lo tanto, le solicito, secretaria general de acuerdos, nos apoye con la cuenta de resolutivos del mismo. Con la autorización del Pleno, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en los recursos de apelación identificados con las claves de registro TEE-RAP-053-2024 y sus acumulados, RAP-054, 055 y 056, todos de este año, integrados por motivo de las demandas promovidas por los representantes partidistas ante el Consejo General del IEPC Guerrero de los Partidos Políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional en contra de la omisión o falta de administración de prerrogativas por concepto de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del año 2024, mismas que fueron aprobadas mediante acuerdos 01 y 05 en términos del presupuesto aprobado para el IEPC Guerrero de conformidad con el decreto 680 emitido por el Congreso del Estado de Guerrero. En el proyecto de cuentas se propone desechar de plano las demandas al considerarse que se actualiza el supuesto de improcedencia prevista por el artículo 14, fracción primera, en relación con el 15, fracción segunda de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. En efecto, el artículo 14, fracción primera de la Ley Procesal Electoral dispone que el medio de impugnación debe desecharse de plano cuando su notoria improcedencia se derive de las disposiciones establecidas en dicho ordenamiento. Por su parte, el artículo 15, fracción segunda de la ley citada, indica que procede el sobreseguimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada la modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de impugnación antes de que se dicte la resolución o sentencia respectiva. En el caso particular, la pretensión primordial de los partidos recurrentes es que se pague el adeudo de las prerrogativas por concepto de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas correspondientes a los meses de junio, julio y agosto del año 2024. Sin embargo, durante la sustanciación de los recursos, el órgano responsable, mediante escritos de 14 de agosto y 12 de septiembre, informó a este tribunal acerca del pago de las prerrogativas adeudadas a los partidos recurrentes correspondientes a los meses de julio, junio y agosto por concepto de actividades ordinarias permanentes y actividades específicas del 2024. Con base en lo expuesto y tomando en cuenta las hipótesis establecidas en el marco legal citado, se concluye que la omisión reclamada ha sufrido un cambio de situación jurídica, por tanto, ha quedado sin materia, lo cual impide que este órgano jurisdiccional se pronuncie respecto al fondo de la litis planteada, al quedar superados los efectos de la omisión impugnada, toda vez que la pretensión del pago de las prerrogativas ha quedado colmada. En ese contexto, se propone los siguientes puntos resolutivos. Primero, se acumulan los recursos con la clave TEE-RAP-054-2024, TEE-RAP-055-2024 y TEE-RAP-056-2024 al expediente TEE-RAP-053-2024, debiendo glosarse copia certificada de la resolución al expediente acumulado. Segundo, se desechan los recursos de apelación de claves TEE-RAP-054-2024, TEE-RAP-055-2024 y TEE-RAP-056-2024, de conformidad con los motivos y fundamentos del presente fallo. Es la cuenta, magistradas. Muy amable, secretaria general. Magistradas, esta consideración nuestra, el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria general, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Sírvase recabar al finalizar esta sesión las firmas correspondientes y, en consecuencia, notifíquese conforme a derecho corresponda. El cuarto asunto listado para analizar y resolver corresponde a un proyecto de resolución relativo al expediente de juicio de la ciudadanía con clave alfanumérica 233 del 2024, el cual fue turnado a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado, el cual hago mío en esta sesión. Por lo tanto, le solicito, secretaria general, nos apoye con la cuenta y los puntos resolutivos del mismo. Con la autorización del pleno, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral ciudadano 233 de 2024, el cual se somete a consideración de este pleno. El escrito de impugnación fue presentado por el ciudadano Vidal Coronado Martínez, en su calidad de indígena musgo, por derecho propio y como miembro de la comunidad de Huistepec, nombrado como representante por parte de la Asamblea General Comunitaria, constituida el 24 de junio, en contra del oficio SG-116-2024, así como la omisión de dar trámite a su medio de impugnación y la de emitir convocatoria, cuestiones que le atribuye al H. Ayuntamiento de Huistepec, Guerrero. En el cuerpo del presente proyecto, por cuestión de metodología, se plantea dar respuesta a los agravios del actor en tres apartados. Por cuanto hace los dos primeros denominados incumplimiento al trámite de medio de impugnación y falta de fundamentación y motivación del oficio impugnado, se propone calificarlos como fundados, pero suficientes y a la postra inoperantes para alcanzar su pretensión esencial, es decir, con estos no consigue la emisión de una convocatoria, sino que solamente conseguiría tramitar el medio de impugnación presentado el 15 de julio y obtener una respuesta conforme a derecho, actos con los cuales no se garantiza la publicación de una convocatoria. Por otra parte, ante lo fundado del agravio relacionado con el incumplimiento del trámite del medio de impugnación presentado por la parte actora, se considera pertinente imponer una amonestación pública al ayuntamiento responsable al haber vulnerado lo ordenado en el artículo 21 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado. Finalmente, en relación al motivo de disenso relativo a la omisión por parte del ayuntamiento responsable de emitir convocatoria, se estima que debe calificarse como infundado, ello porque ni la autoridad responsable ni la parte actora parten del hecho de lo que lo ha decidido por la comunidad de Huistepec a través de la Asamblea General Comunitaria de 21 de enero del año actual aún tiene vigencia, puesto que lo haya acordado no fue impugnado en su momento y por lo tanto se trata de un acto definitivo y firme, además de no existir ningún acto posterior que anule o modifique dicha decisión. Por ello, las personas elegidas tienen plena vigencia, motivo por el cual el periodo de la comisaría propietaria Carolina Aida Santiago Morales está transcurriendo y finalizará hasta el 21 de enero del año 2025, de ahí que exista una imposibilidad de emitir una convocatoria en este momento. Además, este tribunal considera y ha reconocido en otro asunto similar como máximo órgano de decisión de la comunidad indígena de Huistepec a la Asamblea General Comunitaria. En esa tesitura se estima que deben privilegiarse los acuerdos tomados en esta en aras de respetar la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas, así como lo establecido en el artículo 2 de la Constitución General. Por estas y otras razones explicadas ampliamente en el proyecto de resolución, se considera procedente ordenar a la autoridad responsable a efecto de que lleve a cabo lo siguiente. Uno, que expida los nombramientos correspondientes a la ciudadana Carolina Aida Santiago Morales como comisaria propietaria y al ciudadano Ubiliado García Morales como suplente por el periodo que fijó la Asamblea General Comunitaria, es decir, del 21 de enero del año en curso al 21 de enero de 2025, con lo cual se logrará homologar el proceso de elección de comisaría de la comunidad de Huistepec con lo establecido en la normativa correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, se le concede a la responsable un plazo de dos días hábiles, los cuales serán contados a partir del día siguiente que le sea notificada la presente resolución. Una vez realizado lo anterior, deberá informar a este tribunal sobre el cumplimiento dado en los siguientes 48 horas. Dos, en el mes de diciembre, el ayuntamiento responsable deberá, en términos de la legislación aplicable, emitir la convocatoria correspondiente dirigida a la localidad de Huistepec, en la cual deberá realizar la precisión de que, por única ocasión, las personas electas entrarán en funciones el 22 de enero de 2025. Cuestión que deberá informar a este tribunal dentro de los cinco días posteriores a que ello suceda. Con esas bases se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, con base en el estudio de fondo, el presente juicio resulta parcialmente fundado, pero inoperante, para alcanzar la pretensión esencial de la controversia. Ello, derivado del consenso y acuerdo al que arribó en la Asamblea General Comunitaria de la localidad de Huistepec, celebrada el 21 de enero, a la luz del principio de libre determinación de las comunidades indígenas, en términos del artículo 2 de la Constitución General. Segundo, se ordena al ayuntamiento expedir los nombramientos y a la comisaría propietaria y al suplente, para la cual se le otorga al ayuntamiento un plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución. Tercero, una vez realizado lo anterior, deberá informar a este tribunal sobre el cumplimiento de lo aquí mandatado dentro de las 48 horas siguientes. Cuarto, se amonesta públicamente al H. Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, en términos de lo precisado en el estudio de agravio relativo al incumplimiento de la presente resolución. Quinto, se combina al ayuntamiento para que en lo subsecuente entable un diálogo con la comunidad de Huistepec, con el fin de coordinar de manera conjunta con la comunidad el proceso de elección de comisaría en términos de lo establecido en la normativa aplicable. Es la cuenta, magistradas. Muy a hablar, secretaria general. Magistrada, es esta consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No ha habido comentarios al respecto. Secretaria general, tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Consecuentemente, secretaria general, sírvase recabar las firmas a la conclusión de la presente resolución y, en consecuencia, notifíquese conforme a derecho corresponda. El quinto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto del audoconvenio identificado con la clave 038 diagonal 2024, el cual fue turnado a mi ponencia. Le solicito, secretaria general, nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con su autorización, doy cuenta con el proyecto del audoconvenio Instituto 38 del 2024, promovido por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y un ex trabajador, quien fungió como auxiliar especializado adscrito a la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral Local. El 25 de agosto, las partes suscribieron un convenio laboral con recibo finiquito, solicitando a esta autoridad jurisdiccional cediera cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada de manera supletoria a la Ley número 456 del Sistema de Medios de Infugnación en materia electoral del Estado de Guerrero, mismo que ratificaron ante la presencia judicial de la magistratura ponente con fecha 2 de octubre del año en curso. Hecho lo anterior, de un análisis integral al convenio en estudio, este tribunal electoral encuentra legalmente satisfechas las formalidades y exigencias requeridas por la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el proyecto de la cuenta se propone la aprobación del convenio, elevarlo a la categoría del audoconvenio ejecutoriado y el archivo del asunto como concluido. Es la cuenta, magistrada. Muy amable, secretaria general. Magistrada, ¿se está en nuestra consideración el proyecto del audoconvenio? No habiendo comentarios al respecto, secretaria general. Tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada ponente, Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, el proyecto del audoconvenio fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria general. Sirva de recabar las firmas a la conclusión de la presente resolución y, en consecuencia, notifíquese como en derecho corresponda. El sexto asunto listado para analizar y resolver se trata de un proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía con clave de identificación 239, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, le solicito, secretaria general, nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con gusto, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 239 de este año, promovido por Guadalupe González Suastegui, para controvertir la medida cautelar decretada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en el expediente CJ-PVPG-006-2024, integrado con motivo del procedimiento en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, promovido por María Irene Montiel Servín. En el proyecto se propone declarar fundados los motivos de agravio expuestos por la actora y, en consecuencia, revocar la medida cautelar antes mencionada. Lo anterior, porque, como se sustenta en el proyecto que se somete a consideración, la autoridad responsable no ajustó su determinación de imponer la medida cautelar que decretó a los parámetros establecidos en las disposiciones legales aplicables, incumpliendo con su deber de fundar y motivar su decisión. Pues si bien la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, para decretar la medida cautelar impugnada, llevó a cabo un estudio de los elementos de la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público, no obstante, fue omisa de realizar un análisis bajo una óptica preliminar de las conductas y expresiones denunciadas, situación que le impidió determinar el tipo de violencia que pudieran constituir, el origen o el contexto de la misma, así como las pruebas que de manera indiciaria acreditaran su existencia. En efecto, para estar en condiciones de determinar que la medida cautelar o de protección impuesta se encuentra debidamente motivada, era necesario que la Comisión de Justicia, a partir de sus fuentes de información, como son el escrito de demanda, las pruebas ofrecidas por la denunciante, o incluso las que hubiera recabado, así como la contestación formulada por la denunciada, procediera al análisis de las expresiones denunciadas, a fin de determinar mínimamente los factores de riesgo, intención, la probabilidad de que los hechos presuntamente constitutivos de violencia política de género continuaran o se repitieran, así como la existencia de algún factor de vulnerabilidad de la denunciante. Aunado a lo anterior, a pesar de que la Comisión de Justicia anunció el análisis de los criterios básicos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, tampoco lo llevó a cabo, pues únicamente se abocó a describir cada concepto sin realmente analizarlos a la luz de la medida de protección que pretendía imponer. Es decir, debía precisar por qué consideraba idónea la medida cautelar, qué justificaba la necesidad de su imposición y, por último, si la misma resultaba proporcional con relación a la conducta denunciada. Lo anterior, como se justifica en el proyecto, permite advertir que la determinación de la Comisión de Justicia de imponer la medida cautelar en el procedimiento de origen no se ajustó a los parámetros de legalidad, pues no justificó su imposición con base en el estudio preliminar que estaba obligada a realizar, lo que conllevó a una falta de motivación de su determinación. En otro aspecto, del acuerdo impugnado, es posible advertir que la autoridad responsable omitió citar el fundamento que le faculta precisamente para conocer de procedimiento en materia de violencia política de género y para actuar de manera oficiosa en la imposición de medidas cautelares, sobre todo porque si la Comisión de Justicia del Partido de Acción Nacional adoptó la postura de otorgar medidas cautelares o de protección de manera oficiosa, tenía la obligación de citar dichos preceptos legales como parte de su deber de fundamentar y de su determinación al constituir un acto de autoridad, por lo que el no haber realizado, se traduce en una falta de fundamentación que de igual forma pone de manifiesto la ilegalidad del acuerdo impugnado. Como resultado de lo anterior, se estima procedente revocar la medida cautelar decretada por la Comisión de Justicia mediante proveído de 17 de agosto, dictado en el procedimiento en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, CJ-PVPG-006-2024. Con basón expuesto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es fundado el juicio electoral ciudadano promovido por Guadalupe González Suastegui. Segundo, se revoca el acuerdo impugnado. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional proceder conforme a los efectos precisados en la presente resolución. Es la cuenta del asunto, magistradas. Muy amable, secretaria general. Magistradas, está en consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Ponente, Hilda Rosa Delgado Brito. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. Sirva se recaba las firmas a la conclusión de la presente resolución y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. El séptimo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo a un juicio de la ciudadanía con clave de identificación 243, diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia de la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito. Por lo tanto, secretaria general, le solicito nos apoye con la cuenta y los resolutivos del mismo. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución que se dicta en el juicio electoral ciudadano 243 de este año, promovido por Norma Utilia Hernández Martínez en contra de la resolución de 5 de septiembre, dictada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena en el procedimiento sancionador ordinario CNHJ-GRO-145, diagonal 2023. En el proyecto se propone declarar parcialmente fundado del juicio electoral ciudadano y, en consecuencia, se revoca la resolución impugnada. De los agravios de la actora, se identificaron los siguientes temas. Uno, caducidad de la facultad sancionadora en el procedimiento ordinario sancionador. Dos, falta de exhaustividad y congruencia, variación de la defensa. Tres, indebida motivación y fundamentación de la infracción e indebida apreciación de las pruebas técnicas ofrecidas por la quejosa. Y cuatro, indebida individualización de la sanción. En relación a la caducidad de la facultad sancionadora de la autoridad responsable en el procedimiento referido, es infundado el agravio, toda vez que la actora parte de una premisa incorrecta al afirmar que han transcurrido más de 12 meses desde que se dieron a conocer los hechos denunciados y la emisión de la resolución impugnada, cuando el plazo era de un año, aplicando el principio pro persona. Lo incorrecto estriba en que el plazo fue indebidamente computado, ya que se debe tomar en cuenta el inicio del procedimiento para su cómputo, el cual aconteció con la presentación de la queja. Aunado a lo anterior, la actora no contempló que fueron suspendidos en el 2-2024 los procedimientos sancionadores de Morena, de lo que resulta que a la fecha de la resolución del procedimiento en cuestión, para su sustanciación transcurrieron 308 días, menos de un año y no lo que estimó la actora. Además, conforme al criterio de la Sala Regional Ciudad de México, el plazo para la caducidad de un procedimiento ordinario sancionador, como lo es en el presente asunto, es de dos años. En cuanto a la falta de exhaustividad y congruencia, se considera fundado el agravio, toda vez que, en la resolución impugnada, la autoridad responsable no atendió a la totalidad de los argumentos de defensa que expresó la oratora en la contestación de la queja interpuesta, ya que si bien hubo pronunciamiento respecto de un argumento, éste lo modificó y dejó de atender los dos restantes, por lo que se considera que no integró debidamente la litis y omitió analizarla de forma completa. Por otra parte, también se acredita la falta de exhaustividad al no atender de forma completa los medios de pruebas aportados por la actora o promovente de la queja, puesto que fue omisa en la valoración y apreciación de las pruebas técnicas que se le admitieron. Con base en ello, es evidente que la Comisión de Justicia incumplió con su obligación de ser exhaustiva y congruente en su resolución, siendo suficiente para revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en el proyecto que se somete a su consideración. Además, resulta innecesario el estudio de los restantes temas de agravio, toda vez que la actora ha alcanzado su pretensión. De conformidad con lo anterior, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara parcialmente fundado el juicio electoral ciudadano y, en consecuencia, se revoca la resolución de 5 de septiembre emitida por la autoridad responsable en el expediente CNHJ-GRO-145-2023. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que proceda conforme a los efectos de la presente sentencia. Es la cuenta del asunto, magistralas. Muy amable, secretaria general. Magistrada, se está a nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. No habiendo comentarios al respecto, secretaria general, tome la votación correspondiente. Con gusto, magistrada. Magistrada, Almadena Eugenia Alcaraz. Con el proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada ponente, Elda Rosa Delgado Brito. Gracias, magistrada. Magistrada, Evelyn Rodríguez Chinón. A favor del proyecto. Gracias, magistrada. Magistrada, presidenta, magistradas, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Muy amable, secretaria general. Sírvase a recabar, al finalizar esta sesión, las firmas correspondientes y, en consecuencia, notifíquese conforme a derecho corresponda. El octavo asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión se trata de un proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave 068 diagonal 2024, el cual fue turnado a la ponencia a la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón. Por lo tanto, secretaria, le solicito nos dé cuenta del proyecto y de los resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de sentencia que propone la magistrada Evelyn Rodríguez Chinón en el expediente identificado con la clave TEE diagonal PES diagonal 068 diagonal 2024 relativo al procedimiento especial sancionador instruido a Amado Basurto Gálvez y Claudio Gálvez Rosendo, presidente municipal y secretario general respectivamente del Ayuntamiento de Tlacuapa, Guerrero, por el periodo 2021-2024 por violencia política contra las mujeres por razón de género en perjuicio de las quejosas. En el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones objeto de la denuncia consistentes en expresiones denigrantes o descalificantes negativa de proporcionar información imponer actividades distintas a sus atribuciones convocatoria a sesiones de cabildo sin el orden del día y o los documentos relativos a los puntos a tratar falsificar sus firmas en actas de sesiones de cabildo y obstruir o disminuir sus funciones. En su defensa los denunciados negaron los hechos atribuidos aduciendo que siempre han actuado con pleno respecto a las quejosas y las facultades y funciones inherentes a sus cargos procurando una relación de comunicación respeto y colaboración con las mismas que las convocatorias y las sesiones de cabildo sean realizadas en términos de la ley orgánica del municipio y que las solicitudes de información realizadas por las quejosas sean contestadas por escrito en ese contexto en el proyecto de cuentas se analizan las pruebas allegadas al expediente así se razona que no se acreditaron los hechos denunciados como constitutivos de BPG por lo siguiente no se acreditó que se hayan realizado las expresiones denigrantes o descalificantes sobre las quejosas al no existir en autos algún elemento probatorio que de manera indiciaria o circunstancial apoya las acusaciones al respecto segundo las quejosas no precisaron en su denuncia que información solicitaron y no se les proporcionó máxime que no desahogaron el requerimiento que la autoridad instructora les efectuó a efecto de que precisaran ello o presentaran los acuses de recibo de las solicitudes de información las quejosas no señalaron qué convocatorias y a cuáles sesiones se les convocó sin entregarles el orden del día y la documentación a discutir con lo cual no se actualizan las circunstancias de modo tiempo y lugar del hecho imputado máxime que en la recepción de las convocatorias y las actas de sesiones de cabildo no se advierte alguna expresión de inconformidad por la falta de entrega de órdenes del día y o documentación sobre la afectación a las remuneraciones de las quejosas se analizó y resolvió en diversos juicios electorales ciudadanos por tanto al haber sido analizado y juzgado ello en diverso asunto y se advierte que no trascendieron en el presente juicio respecto de tres actas de sesiones de cabildo sobre las que supuestamente se estamparon las firmas y sellos falsos de las que se duelen en las quejosas en el proyecto quedó establecida la imposibilidad de recabarlas o su inexistencia en su caso finalmente de las 15 fotografías exhibidas para acreditar que se impusieron a las quejosas actividades que no son acordes a sus funciones en el proyecto se determina que no se advierten las circunstancias de tiempo modo y lugar de ejecución del hecho imputado por tanto la acusación se basó en pruebas técnicas que no generaran convicción respecto a su contenido y alcance así el proyecto concluye con los puntos resolutivos primero es inexistente la infracción consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género atribuida a los ciudadanos Armando Basurto Galvez y Claudio Galvez Rosendo en su momento presidente municipal y secretario general respectivamente del ayuntamiento del municipio de Tlacuapa Guerrero segundo con fundamento en el artículo 129 de la ley número 207 de transparencia y acceso a la información pública del estado de Guerrero se ordena realizar la versión pública en la presente resolución para su publicación en los estrados de este tribunal electoral es la cuenta del proyecto magistrada muy amable secretaria general magistrada está nuestra consideración el proyecto del que se ha dado cuenta no habiendo comentarios al respecto secretaria tome la votación respectiva con su autorización magistrada presidenta magistrada Almadilio Eugenio Alcaraz con el proyecto gracias magistrada magistrada Hilda Rosa Delgado Brito gracias magistrada magistrada ponente Evelyn Rodríguez y no gracias magistrada magistradas el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos gracias secretaria consecuentemente sirva se recabar las firmas al finalizar la presente resolución y notifíquese conforme a derecho corresponda no habiendo otro asunto que tratar siendo las 10 horas con 43 minutos del día de la fecha se declara concluida la presente sesión de resolución muy amables magistrada secretaria general buen día a todas y todos gracias buenos días gracias 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 por ver el video.